Julia, ¿seguro que no me quieres contar por qué has faltado a clase? Mírame cuando te hablo, por favor. Si no quieres hablar, no te voy a obligar. Pero tienes que entender que te vamos a castigar. Mira, justo ahora mismo acabo de mandar a Julia a su cuarto castigada. Venga, corre. No. Primero me va a contar a mí dónde ha estado, ¿verdad? Jesús, es que ya he intentado hablar con ella y no... Begoña, haz el favor. ¿Qué? ¿Me lo vas a contar o no? He estado en la chocolatería donde me llevaba siempre por mi cumpleaños. Y me he tomado un chocolate con churros. ¿Que has estado en la chocolatería? Como no querías llevarme, he ido sola. ¿No decías que ella no era una niña? Pues entonces puedo hacer cosas de mayores. Lo que eres es una cría consentida. ¿Te crees que puedes hacer lo que te dé la gana y que me puedes contestar así? La culpa es tuya por haberme educado así. ¿Cómo has dicho? Julia, eso es una insolencia que no te voy a permitir. ¿Me has oído? Ya te puedes ir disculpando ahora mismo. ¡Vamos! Eres tú el que me debería de pedir perdón por haberme abandonado el día de mi cumpleaños. Julia, 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 no hables así a tu padre. Pídele disculpas ahora mismo. Yo le hablo como quiero, igual que hace él. Bueno, ya está bien. Se acabaron las tonterías. Si yo no he sabido educarte, en un internado te van a enseñar lo que es la disciplina y el respeto. Prepárate porque mañana mismo te envío a uno. Por favor, vamos a calmarnos. Seguro que Julia te pide disculpas. ¡No! No pienso aguantar a esta niña insolente ni un minuto más. No me importa, que me mande lejos de casa. Está deseando librarse de mí. Julia, como vuelvas a abrir la boca, te juro que lo vas a lamentar, ¿eh? Jesús, por Dios. ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Ojalá te hubieras muerto tú en lugar de mamá! ¡Eh! ¡Jesús! ¿Dónde vas? ¡Para, por Dios! ¡Para! ¡Venga, cariño, ven aquí! ¡Ya está!